Bienvenidos, el día de hoy tenemos a mi hermana aquí para maquillarla. La verdad es que va a quedar hermosísima. Lo primero en lo cual vamos a empezar va a ser con nuestra base. Una base, obviamente, de su tono. Aquí está. Vamos a aplicarla. Su rostro ya se supone que está limpio. ¿Verdad? Sí, hermana. Sí, ya, ya. Vengo preparada para que me dejes hermosa. Se ve aquí en la cámara. Va a quedar guapísima. Listo. Ahora vamos a hacerle las cejas rápido. ¡Uy! ¡Uy! Ya metí el dedo aquí. Ay, qué pedagón. Te va a encantar. Miren cómo va quedando. Así. ¿Cómo me veo? Está bien. Bien. Te ves bien. Vamos bien. Vamos a usar unas nuevas sombras, chicos. Estas están bien padres, la neta. ¿Qué estás haciendo, amor? ¿Cómo que qué está haciendo, Menso? ¿No estás viendo? Me estaba guillando. Ay, no le puedes contestar así. Hermana, ¿por qué le contestan así de feo? Se me muere, sí. A ver, hermana, cierre los ojos. Aquí están todos los tonos. Ay, se siente como húmedo. ¿Se siente como húmedo? Sí, así es la sombra, hermana. Sí. ¿No te gusta o qué? Sí, sí, sí. O sea, si no te gusta para ya no maquillar. No, sí, sí me gusta para ya no maquillar. Sí, 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 sí. Aquí el cabellito. A ver, listo. Ahora, contorno. Volteate para acá para que te vean el rostro. Ajá. Contorno. Más o menos como a tu piel. Ok. Voy a voltear. ¿Qué tal, chicos? ¿Se ve bien? ¿Se ve guapa? Va quedando guapa. Jorge, no estás caminando como Menso. ¿O te arranas? No te vas barriendo, no viste que barriera. Ay, cómo me dejó. Paula, no la ves así. Hermana, se lo merece. A ver, la le enfada. Sí, me enfada, me harta. A ver, base. Ahora falta... ...rubor. Voltea para acá. Ya casi. Estoy lista. Ya, hermana, estás quedando hermosa. Recuerden que todo tiene que ver que sea para su tono de piel de la persona, ¿ok? ¿Listo? Ya. Ahora sí, a la cuenta de tres. ¿Ya estoy lista? Te volteas a ver. Yo te digo. Ok. A la cuenta de tres, ¿eh? Ay, estoy nerviosa. Te va a gustar, hermana. Ok. Arrímate poquito aquí a la pantalla para que te vean. Ahí. Una. Dos. Ay, tengo nervio. Tres. Ay, me veo bien bonita. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, todo quedó como a tu tono. Ay, espérame, me hizo falta el iluminador. Espérame, ¿eh? Ya te lo voy a traer. Aguanta. ¿Qué te pasó, Sara? Paula me maquilló. ¡Paula! ¿Por qué la maquillas así de feo? Es tu hermana. Es tu hermana. Arréglala, ándale. ¿Cómo que? ¿Cómo que quiero? No, hermana, no te preocupes. Me dejaste muy bonita, no la hagas cuenta. Sí, me gusta. No es sin problema. Gracias.